MÚSICA Tuvimos imágenes de TAC y de resonancias reales de un paciente con pólipos rectales y eso lo trasladamos a la impresión y conseguimos un recto con los pólipos de un paciente real para que los alumnos pudieran entender la localización de los pólipos y cómo se deben estirpar. Desarrollamos modelos de piel, tenemos imágenes reales del paciente, se realiza una segmentación, la creación de un modelo 3D por parte de los ingenieros, envía la información a una impresora, se generan los modelos tridimensionales en diferentes materiales, todas las habilidades y los conocimientos que han adquirido sobre un modelo impreso lo pueden trasladar finalmente al paciente. La impresión 3D, la bioimpresión, nos permite desarrollar líneas de trabajo que se puedan sustituir tanto las arterias como las venas por prótesis creadas artificialmente. Una bioimpresora básicamente lo que hace es mezclar un material, un biomaterial, en este caso como comentábamos, materiales biocompatibles, con células, todo eso se integra en la membrana, en la lámina creada con el biomaterial y la idea es colocarlo en la zona del infarto de miocardio. Puedes tener el masilar o la mandíbula de tu paciente con todas las piezas dentarias y puedes determinar, planificar, simular una cirugía en un modelo tridimensional. Las mayas se utilizan para reparar hernias en diferentes patologías, patologías abdominales o incluso en patologías de prolaso uterino. Existe un tanto por ciento de la población de neonatos que tienen problemas congénitos y nacen con la patología de atresía de esófago, es decir, el esófago está incompleto.